Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Hola, 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 ¿qué tal? Ahora sí, estoy viendo que se conectan. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde se conectan? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Ahora sí, manden muchos corazones, manden deditos arriba. Escríbanos, cuéntenos desde dónde nos está viendo, desde dónde se conectan, Catilovers. Desde el Cusco, Denise Quispe, Quispe. Hola, comparten la transmisión también para poder activar sorteos, regalos. Tenemos muchos productos, ¿ah? He venido cargada de productos. Hay muchos productos de maquillaje. Ay, gracias, vida. Me dice, está perfecto. Sí, hace un momento teníamos precances para conectarnos. Ahora todo está bien, gracias. Tenemos productos también naturales que nos han llegado. Carteras, mochilas, canguros, esmaltes. Hay muchas cosas hermosas que nos han llegado. Ropa, bueno, ropa siempre está llegando. Así que comparte la transmisión para poder activar sorteos. Nos encantaría mucho hoy día poder de pronto regalar un canguro, creo. Hoy día es el día. Es el día, es la hora. Cati, hermosa, desde el Rima. Hola, Cati, desde Guanaco. Oh, Xenita Chávez. Bueno, te pido que compartas la transmisión. Compartan la transmisión, chicos y chicas. Comparten, estamos 254 personas conectadas al momento. Esperemos un poquito más avanzar y poder también empezar. Hoy día vamos a hacer un tratamiento nocturno. ¿Qué debo hacer en las noches? ¿Ya me voy a dormir? ¿Cómo debo cuidar mi rostro antes de dormir? Eso vamos a ver el día de hoy. Pero antes quiero contarte que tenemos café detox. Un café riquísimo, orgánico de la familia de Garden Car, Perú. Es que este café te va a ayudar a mejorar tu metabolismo, a quemar grasas, a eliminar las toxinas de tu cuerpo también. Te ayuda a limpiar y desintoxicar tu hígado, tu colon. Y además te va a llenar de energía. Así ya estaba, como que ya a uno le da sueñito, ¿no? Ya quiere irse a uno a dormir, pero todavía tenemos muchas actividades que realizar todavía. Así que vamos a tomarnos un cafecito detox. Ahí está, agüita caliente. Gente, si gustas ponle un chorrito de leche. Yo le quería poner leche ahora. Ahora voy a traer leche. Y aquí está. Este es el café detox. Bueno, este es mi caja. Como he llegado de viaje está como aplastada mi pobre caja. Y ya me quedan solo dos sobres. Se acabó el café detox. Así que voy a tener que abrir otra caja, pero todavía me quedan dos sobrecitos más. Bueno, con este, tres sobres. El riquísimo café detox de Garden Car, pero hoy nunca tengo una tijera cerca. Así que, caballero. Hola desde Piura. Ya probaste café detox. La caja de café detox de 15 sobres está 75 soles. Pero si deseas probar un sobrecito, un sobre de café detox de Garden Car, Perú, te lo podemos mandar en tu pedido. Justo estamos realizando un pedido y vamos a incluir. Mira, te lo voy a mostrar ya. Por acá está el pedido. Estamos empezando a listar por aquí un pedido para Ayacucho. Y antes de cerrar el pedido, le vamos a incluir su café detox por tan solo 5 soles para que conozcan el producto. Ahí está. Y cerramos la cajita. Obviamente, antes de sellarla, le vamos a poner ahí su confetín, ¿no? Para que los productos no se muevan. Y ya está. Antes de mandarte tu pedido, ahí puedes tú pedir tu café detox de Garden Car, Perú por tan solo 5 soles. Ahí está. Vamos a ir por acá nuevamente. Estamos alistando para mandar hasta la ciudad de Ayacucho. ¿Cuándo es el sorteo de la camioneta? Bueno, el sorteo de la camioneta, ahí justamente está en la descripción del video. Lo voy a poner también aquí en mensaje fijo para los que desean suscribirse, adquirir su ticket para este sorteo, para la rifa de la camioneta. Así que lo pongo ahí varias veces, chicas. Y chicos, comparte la transmisión. Ayúdame compartiendo para que más personas puedan ingresar con nosotros. Ya. Ahorita vamos a hablar de la rifa, pero antes déjame terminar con el café detox. La queja de café detox es donde vienen 15 sobrecitos. 15 soles de café detox está a 75 soles, pero si gustas, como te decía en tu pedido, puedes incluir un café detox. No tengo tijera. No lo puedo abrir. O diría, es que este sobre ha venido como bien chévere. Tijera, tijera, tijera. Ay, encontré tijera. Encontré tijera, encontré tijera. Sí, porque ya me estaba acostando. Ahora sí, voy a amarrar mi tijera, porque siempre... Ay, Dios mío. Todos los días necesito mi tijerita. Ay, se cayó. Por Dios, ya está. Ok, vamos a... Pequeño accidente. Puedes agregarle un chorrito de leche también a tu café detox. Ajá, con este cafecito detox tengo energías para... Por lo menos hasta las 12 de la noche. Lo puedes tomar a media mañana o a media tarde. Ahorita ya son las 7 de la noche, ¿verdad? Normalmente me duermo a las 10, 10 y media. Entonces, con este cafecito me voy a poder pasar un poquito más de largo. Ahí está. Hola, Caticita. ¿Cuánto es el sorteo? Ahora vamos a hablar de la camioneta. Ya sabes, adquiere tu café detox de Garden Car Perú. Puedes pedirlo también con nosotros al 951-568-602. 951-568-602. Hola, Cam Rudi Huanca. Saludos desde Bolivia. Besitos. Priscila Pacacaya desde Pucallpa. Muy bien. Hablemos entonces de la rifa. ¡Ay, qué rico! No le tienes que poner azúcar, nada. Si gustas le pones un chorrito de leche. Ya viene endulzado. Ya viene endulzadito. ¡Qué rico! Café detox. Contiene café verde, té verde, guaraná y ganoderma. Cati, ¿para qué es el café verde? Te ayuda a prevenir enfermedades cancerígenas. Te ayuda también a quemar grasa, igual que el té verde. Es un excelente termogénico. Te va a ayudar a acelerar tu metabolismo y a quemar también grasitas. Si haces ejercicio, te va a caer súper bien. El ganoderma, que también ayuda a prevenir enfermedades cancerígenas. Y además, ayuda a eliminar los radicales libres, esos que producen el envejecimiento precoz. Y el guaraná, la guaraná, que te va a llenar de energía. Eso es café detox. Es un café orgánico. Café detox de Garden Car. Ahora sí estamos listos para tomar este riquísimo café. Y mientras tomo mi café... Qué rico. Vamos a hablar de la rifa. Mis amigos de Grupo A y M. Grupo A y M, saludos la gente de... Me dicen... Hola, saludos desde Perú. Lleguito Perú, desde Perú. Saludo para Puno, Isaac, a Clave. Gracias. Hola, de parte de Ale Romy. Bueno, te cuento que mis amigos de Grupo A y M. Grupo A y M está sorteando una camioneta Toyota Hilux del año 0 kilómetros. Full equipo. Perdón que me ríe, pero... ¿Se acuerdan de los gatitos? Que los había puesto en mi página de Facebook. Pues... Pues hay una larga historia, ¿no? La cosa es que los cinco gatos están aquí ahorita en mi casa. No sé qué voy a hacer. Me los traje desde Trujillo. No sé qué voy a hacer. Estamos buscando... Estamos buscando... ¿Cómo se llama? Cuando estás buscando a alguien que los adopte, ¿no? Estamos buscando papás para nuestros gatitos. Bueno. Te contaba. Grupo A y M está haciendo la super rifa de una camioneta Toyota Hilux del año. 0 kilómetros, full equipo. Sorteo de la camioneta Toyota Hilux del año. 0 kilómetros, full equipo. Para participar, debes adquirir tu ticket a tan solo 50 nuevos soles. Sí, 50 nuevos soles. Ahí en mensaje fijo está la cuenta Yape, Plin, Transferencia BCP, Banco de la Nación. Todo a nombre de Luciano Arango Díaz, representante de la empresa Grupo A y M. Que está organizando la rifa de esta camioneta. Antes de rifarse la camioneta, se van a estar rifando distintos productos. Pero el premio mayor, ya sabes que es la camioneta, es el 30 de abril. Ahora, ¿qué es lo que rifamos hoy? Hoy rifamos... Hoy tenemos rifa de Grupo A y M. Recuerda que antes del sorteo de la camioneta hay rifas de varios productos. Hoy tenemos el sorteo de un Nintendo Swiss. No sé si lo dije bien. A ver, mis amigos de Grupo A y M... No, mentira, no estamos acá. Estamos solamente Marvin y yo. Grupo A y M nos encarga hoy el sorteo de un Nintendo Swiss. Así que lo puse en una descripción antes de ingresar aquí a este en vivo. Así que pueden participar, por supuesto que sí. Todos pueden participar. Hola, Betty Zulueta. ¿Cómo estás, conigata? Preciosa. Saludos. Qué rico. Cuidado. Muy bien. Comparte la transmisión. ¿Por qué lloras? No, no estoy llorando. Solo que me distraigo porque la verdad les cuento. Ahora sí les cuento. Vamos a poner esta jarrita para allá. Te cuento que, pues, visitamos a mi tío en Trujillo, donde él tiene, pues, hartos gatitos rescatados. Y, pues, había una gatita que había dado a luz cinco gatitos. ¿Ok? Bueno, esta es la segunda oportunidad que lo visito y le encuentro con sus gatitos. Bueno, cuando fui la anterior vez estaban recién naciditos, estaban pequeñitos. Así que era difícil encontrar un dueño para cada gatito siendo tan pequeñitos. Ahora que ya crecieron, ya tienen dos mesesitos, entonces me he comprometido con mi tío en ayudarle a que pueda encontrar un albergue o una, pues, una casa. Alguien de buen corazón que pueda querer adoptar un gatito. Así que hay cinco gatitos. Cinco gatitos. Y están correteando por acá y como que, wow. Cinco gatos. Yo antes tuve uno, el gato Nian, pero ahora hay cinco. Eugenia Rivera Guamán, respóndeme. ¿Qué sería lo que me estás preguntando, Eugenia? Así que, bueno, me distraen bastante porque corren de un lado. Son así, este, como son cinco hermanitos que son una bala, ellos. Todavía no tienen nombre. Pero, obviamente, pues, espero que en estos días podamos conseguir un adoptante para cada gatito. Si están interesados, bueno, aunque quedan cuatro gatitos. Cuatro gatitos porque, este, hay uno que ya tiene dueño y mañana lo van a recoger. Eugenia me dice, personas que sufren de problemas hormonales pueden tomar café de tos. Te cuento que el café de tos, yo lo estoy tomando, es un café totalmente orgánico. No te va a hacer, ni te va a causar ninguna reacción adversa. Al contrario, te va a ayudar si estás de pronto, pues, buscando perder peso. Si estás buscando energizante, algo muy natural y suave. Te recomiendo el café de tos. Y, además, también si haces ejercicio, te va a ayudar el café de tos. También a quemar calorías. Muy bien, dicho esto, que además es riquísimo. Dicho esto, empezamos. Mañana voy a poner la foto de los gatitos. Ya, porque hasta ahora solamente... Bueno, son cinco gatos. Ya tenemos dos gatitos adoptados. Faltan tres. Faltan tres gatitos por adoptar. Ya, vamos a empezar. Y lo primero que tengo que hacer es ponerme una cremita limpiadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué pasos? ¿Cuál es el procedimiento para cuidar mi rostro para irme a la memi? Para irme a dormir. Para irnos a dormir, ¿qué debemos hacer con nuestro rostro? Tanto mujeres como varones. Ojo, comparte la transmisión para que esta información pueda ser útil para más personas. Vamos a empezar con la crema limpiadora. Recuerda usar los productos que a ti te gustan, que tienes a tu alcance o que ya tú le tienes confianza. En este caso, yo utilizo los productos de la línea de Say Too, Omni Life. Voy a abrirlo. Ya me queda poco acá. Yo ya abrí uno nuevo, pero igual quiero terminar de gastar este. Ahí está todavía. Ya vamos a limpiar el rostro. ¿Cuál es el procedimiento para el cuidado nocturno? También recuerda que debes esfoliar tu rostro una a dos veces por semana. La verdad, con que lo hagas una vez, está súper bien. Hola, Rubén. Rubén, saludos Rubéncito ahí en Chiclayo Pampa Grande, ¿verdad? Caticito, ¿ya nos brindarás conciertos? Sí, chicos, les cuento, chicas, que estamos preparando un lindo concierto. Pero ya les voy a ir dando detalles más adelante. ¿Cómo me inscribo para Omni Life? Escríbeme, Mayda, al 951-568-602. 951-568-602. Katy, mi hijita tiene el cuello manchado. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? A tiaja Michelle, ¿y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene la pequeña? Cuéntame, es grande ya, de repente es señorita, es jovencita. Cuéntame un poquito sobre ella. Betty, Zulueta, estoy cenando mi rico champú y mi cachanguita. Te cuento que nunca he probado champú, pero siempre he escuchado mucho sobre el champú. Ashley Maldonado Vega, saludos. Entonces, primero vamos a poner la cremita limpiadora, ¿verdad? Enseguida, y no me puse mi vinjita, con razón. Es que se me viene el cabello hacia adelante. Me olvidé de la vincha. Pero primero voy a limpiar el rostro con un algodón, con un disco de algodón. Hola, desde Iquitos. Roxana Pacaya. Esto es cuidado del rostro para irnos a descansar, a dormir. Ok, a ver, con respecto a la pequeña, es una bebé de dos años y se enferma mucho de infecciones. Me imagino infecciones urinarias, o de repente pueden ser estomacales. Entonces, justo por aquí, te cuento un tip que yo también tenía. Hay una cremita, hay una crema que se usa para manos, pero también nueve añitos, correcto. También es una cremita que se utiliza cuando las pequeñas, las niñitas, cuando son pues muy pequeñitas, son muy, muy delicadas y muy frágiles. Y hay que cuidar mucho el tema de su higiene y aún así hay que cuidar también su alimentación, porque cuando son pequeñitas, la mayoría de enfermedades, infecciones, vienen en sus partes íntimas. Hay que decirlo así, estamos aquí entre mujeres, ¿verdad? Y sobre todo entre mamitas. Y yo te cuento que para esos casos, tú puedes utilizar esta crema de manos, que es antibacterial, se la puedes aplicar como una cremita en las zonas afectadas. Entonces, esta se la puedes poner de repente dos veces al día, en la mañana y también se la puedes poner en la noche. Esta es una cremita antibacterial, que dice ahí para crema de manos, pero te comento que muchas mamitas que pertenecemos a OmniLight, sabemos que esta crema es totalmente poderosa para temas de infecciones en las partes íntimas. Sobre todo cuando son pequeñitas, que no le podemos poner cualquier cosa. Así que esta cremita, muy recomendada, preciosa, si es para el tema de las infecciones de la pequeña. Y en el caso de las manchitas, habría que ver por qué son las manchitas. Además que tiene que tener supervisión previa de un médico. En este caso, te recomendaría que la puedas llevar a un ginecopediatra, una ginecóloga pediatra, para que pueda evaluar su caso en el tema de ser de repente infecciones vaginales en una pequeña. Tienes que llevarla a un ginecopediatra. Y además el tema de las manchitas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando son las como el cuellito, las axilas, las entrepiernas, se manchan aún siendo muy pequeñitas, podría ser indicios de una prediabetes. Hay que analizar también si de repente dentro de la familia hay alguien que por herencia, de repente papá, mamá, alguien que esté pues teniendo también ese patrón anteriormente, ¿no? A la niña, de dónde podría haber venido esta situación. Hay que consultarlo con tu médico. De hecho, te puede ayudar mucho también en el tema de las manchitas un médico endocrinólogo, porque en ese caso, pues te digo porque he tenido una situación muy similar, muy de cerca y hemos tenido que recorrer a un endocrinólogo para que pueda darte pues una, toda una serie de exámenes para analizar por qué es el tema de estas manchitas. En algunas niñas se les presenta muchos granitos en la carita, en la frente. Bueno, hay una serie de cosas con las pequeñas, así que cuando son niñas hay que tener mucho, mucho cuidado y las mamás tenemos que estar sobre todo muy atentas. Así es, las manchas en el cuello son síntomas de diabetes. En el caso cuando son niñas pequeñas, se ha visto en niños pequeños también casos de prediabetes o lo que sería diabetes infantil. Así que hay que tener mucho cuidado, llevarla pues en este caso seguramente a un médico pediatra y el pediatra te va a dar las sugerencias y te va a derivar a las áreas correspondientes. Una vez sabiendo todo esto, claro que puedes tomar tratamientos complementarios, como te dije, esta cremita es muy buena para el tema de las infecciones en las partes íntimas. Además, también la crema limpiadora más la espuma limpiadora te va a ayudar de manera superficial también a ayudar a atenuar esas manchitas, pero también hay que ver que esas manchas también están viniendo por algo interno. Bueno, recuerdan hace un par de días que conversamos que lo que yo consumo o lo que yo puedo tener por dentro, mi piel lo va a reflejar, mi estado de ánimo lo va a reflejar, mi semblante lo va a reflejar, mi cabello, mis uñas, todo eso va a ser reflejado a través de nuestra apariencia. Así que hay que tener bastante cuidado, chicas, sobre todo si son pequeños. Ok, crema limpiadora y vamos a sacar el botiquín maravilloso, mi botiquín digo yo, pero es mi set, mi neceser de productos de Say Too On My Life. Voy a buscar, ay, mi perfume refrescante que se acaba. Refrescante es estresante, se me acaba, se me acaba. Le voy a decir a mi esposo que me regale por el día de la madre. Ya se viene el día de la madre, jajaja. Recibe mi cumpleaños y ahora me tiene que dar mi regalo del día de la madre, pues chicas. Que me regale mi colonia. Rubí, Caticita, veo tu notificación, me acuerdo que tengo que lavarme la cara. Ay, mi Rubí, preciosa. Es una, es poco a poco. Yo también, no tengo mucho tiempo, tengo más que nueve meses empezando el cuidado integral de mi rostro. Antes yo he sido súper descuidada, chicos, aunque no lo crean. Ahora estoy teniendo mucho cuidado con los productos que uso para el cuidado de mi piel y también para maquillarme. También estoy usando, por ejemplo, lo que son polvos, rubor, polvo compacto, base de los productos de Zaytú. Ya, ahora viene la espuma. Y mire, no me puse la vincha, por Dios. Es la maletita de la felicidad. ¿Cómo estás, Vanesita González? Se viene la súper rifa de Vanessa González. Por ahí está conectada también. Vanessa González Dyer, se viene una súper rifa. Vanesita, pon toda la info de tu rifa para todas las chicas que desean participar porque, wow, los gatos están que destruyen todo. Están corriendo de un lado para otro porque Vanesita González va a estar haciendo su rifa de varios productos interesantes para las mujeres. Así que, por ahí, Vanesita, pon la info para que más chicas de repente puedan adquirir su ticket que está a tres soles cincuenta. Súper barato, además. Vamos a poner la espuma. Romy Ale, gracias. Saluditos para ti también, preciosa. El precio de la cremita. La crema limpiadora está a setenta y siete. Y la espumita. Mira, este sería un excelente regalo por el Día de la Madre para ti. Ahí está, que de repente todos en casa hacen su chanchita. El precio de la espumita está ochenta y siete. Y la crema limpiadora, siete siete. Atagia. Saludos para mis hijitas Ivana y Olsen Castillo desde La Huaca, Paita. Hola, mi gente de Paita. Gente linda de Paita. Yo espero pronto estar por allá, por Paita. He estado hace unos días en Viura, pero pude solamente llegar a vice, compartir con mi esposo y su familia. No tuvimos mucho tiempo porque estuvimos más que dos días. Luego bajé a Trujillo para también poder compartir con mi familia, con mi mami, con mis hermanos. Y ahora pues tuve que regresar porque no son tantos días. Fue solamente una semana, un feriado largo por Semana Santa. Y ya estamos acá nuevamente por las clases de Lu, de Luchi Luchi. Ok, ahora sí vamos a limpiar esto, chicas. Voy a tomar otro algodoncito. Aunque ahí ya te puedes, ya te puedes este limpiar. Esto es la crema, la espuma limpiadora. Manuel Muñoz dice, mi enamorada es celosa. Dice, ah, pero a veces tú tienes que entender que a veces las mujeres somos un poquito, pues, celosas, ¿no? Porque estamos enamoradas, porque amamos a nuestras parejas. Entonces, a veces yo no soy tan celosa. No sé si mi esposo está por ahí escuchando, pero yo no soy celosa. O sea, digo, y ahorita va a salir a decir, ¿qué? Yo también soy un poco celosa, pero creo que la base de una relación siempre va a ser la confianza. Hay que darle su espacio también a tu pareja. Hay que apoyarla siempre. Y de hecho, celos va a haber siempre un poquito sin que lleguen a ser a los extremos. Porque cuando hay celos también, a veces excesivos, ahí sí hay problemas. Pero cuando es lo normal, lo natural que a veces las mujeres podemos sentir, pues, yo creo que más bien siéntete halagado. Siéntete, siéntete consentido, porque significa, pues, que tu esposa o tu pareja o tu novia, pues, te quiere, ¿no? Eres importante para ella. Hola, la gente de Laredo. Voy a enjuagarme, preciosas. Ahí vengo. Ahí vengo. Ahí vengo. Luchy, levanta para que tome tu batido, por favor. Volví, 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 volví. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Saluditos. Estoy un poco lejos, ¿no? A ver, a ver. Katy, desde Trujillo. Yo uso la espuma y crema. Me dieron buenos resultados. ¡Qué bueno! Consumo los productos de OmniLive. Gisela López, Guerrero. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Mira, la verdad, hay un producto que a mí me está ayudando muchísimo para el tema de las manchas y es el One C Mix. One C Mix. Es muy bueno, chicas. Si tienen la oportunidad de probarlo, aprovechenlo porque es muy bueno. Y yo lo mezclo, yo lo mezclo con, ¿dónde está? El Magnus. Los días que estoy así como cansada, lo tomo con mi Magnus para tener energía. Bueno, ahora sí me estoy tomando un cafecito de Etos porque el café de Etos generalmente lo tomo por la tarde, calientito. Pero si ese día, y estoy como que ¡wow! con las pilas así bajas, me tomo un Magnus y aprovecho de tomar este producto, el One C Mix que contiene, que contiene vitamina C y que en estos momentos lo que más debemos cuidar es nuestro sistema inmunológico para que las enfermedades pasen nada más, Dios mediante, pasen nada más. Se pasen de largo. Ah, por aquí está poniendo en la info mi amiga Vanessa. Ahí está Vanecita. La voy a fijar un ratito a Vanecita. Ahí estoy fijando el comentario de Vanessa. Vanessa González Dyer, ella nos cuenta que el día 8, perdón, que el... Ay, no puedo leer la info, ¿dónde está? Ya, el domingo. El domingo a las 8 de la noche será la rifa. Ahí deja su número. El costo de la rifa es 3.50. 3.50, súper barato. Sortearemos 10 productos. Sandalias de damas, sandalias de niños, de dúo de floreros, mesas, sillas plegables, sedes de dulceras, tuppers de vidrio, entre otros productos, cuchillo eléctrico, parlante. Bueno, ahí lo tienen. Bien, la verdad que son muy buenos productos, muchísimos y por 3 soles 50. Así que por ahí no pierdes nada. Compra tu tiquecito por 3.50. A ver si por ahí la suerte te acompaña y puedes adquirir y puedes ganarte alguno de estos súper premios. Ahí la voy a etiquetar un ratito. Hoy día harás maquillaje, pues ¿qué horas son? A ver, son 7 y cuarto. Pues un poco difícil, chicas, porque lo que quiero hacer es mostrarles cómo cuido mi rostro al dormir. ¿Ok? ¿Qué rutina tengo para irme a dormir? Porque si haría maquillaje ya acabaría muy tarde y a las 8 y 30 tenemos que hacer la rifa de grupo A y M. ¿Qué se rifa hoy? ¿Qué se rifa hoy, Katy? ¿Qué se rifa hoy se rifa gracias al grupo A y M? Recuerda que estos tickets son para el sorteo de la camioneta Toyota Hilux del año 0 kilómetros. El valor del ticket es 50 nuevos soles. Pero con el mismo ticket que usas, con el mismo ticket para el sorteo de la camioneta, tienes acceso a otros sorteos. Por ejemplo, hoy, gracias al grupo A y M a las 8 y 30, aquí mismo, en esta página de Katy Haro Oficial, se va a estar haciendo la rifa de un Nintendo Swiss. Así, un Nintendo Swiss. Puse la foto antes, así que, si te gusta, es algo que está de moda. Yo, de verdad, que desconozco un poco de las cosas de tecnología. Pero los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes están al día. Hasta los varones también están al día con todo el tema de estos juegos. Así que, si quieres ganártelo para ti, para tu esposo, para tus hijos, no dudes en adquirir tu ticket para la rifa de la camioneta. Y, de paso, tienes acceso a los sorteos de los distintos productos que tenemos. Así que, hoy se sortea ese Nintendo Swiss. Valor del ticket, 50 soles. ¿Ok? Y, en la descripción de la transmisión, está la cuenta YAPE, Plim, Transferencia BCP, Banco de la Nación también. Todas esas cuentas en nombre de Luciano Arango Díaz, representante del grupo A y M, para que puedas adquirir tu ticket. Enseguida que adquieres tu ticket, nosotros te pedimos que mandes tu captura al 997-398-314. 997-398-314. Y, ahí te mandamos la captura de tu ticket. ¿Sí? Esto es gracias a Grupo A y M. ¿Qué es Grupo A y M? Es una empresa constructora que, por su aniversario, está realizando esta rifa. ¿Ya? Y, aquí les voy a volver a poner la info. La cuenta YAPE, Plim, Transferencia Banco de la Nación. BCP, todo a nombre de Luciano Arango Díaz. Adquieres tu ticket. Nos mandas la captura al 997-398-314. Y, al toque toque, al toque roque, te mando la captura de tu ticket para el sorteo. Recuerda, 8 y 30. Ahorita no más. Así que, no puedo extenderme tanto porque de ahí venimos con la rifa. Ok. Me había puesto paso número 1, crema limpiadora. Paso número 2, espuma limpiadora. ¿Qué sigue, Katy? Sigue el tónico. Tónico para mi rostro. Ok. Cierra tus ojitos. Déjalo que actúe, que tus poritos absorban todo eso. Recuerda que para que estos tratamientos sean más efectivos, para que este cuidado tenga mejores resultados, debes exfoliarte una a dos veces por semana tu rostro y una mascarilla también. Por ejemplo, yo utilizo el exfoliante y la mascarilla de la línea también de Zaytú. Exfoliante. Este es el exfoliante y esta es la mascarilla. ¿Sí? Hoy no lo vamos a hacer porque ya me lo he hecho antes de ayer. De repente mañana ya me lo puedo hacer. Una vez por semana me lo hago. Y, en realidad, este, me lo hice en Trujillo. Ya me acordé. El día, eh, domingo, lunes. Domingo. El día domingo lo hice. Entonces, como que ya me tocaría el otro domingo, ¿no? Este domingo. Entonces, me lo hice el domingo, pero me lo hice con avena y me hice la exfoliación con azúcar y limón porque no había llevado justo mi exfoliante y mi mascarilla. Tú lo puedes hacer en tu casa con el exfoliante y mascarilla que tú tengas. O también preparar tu mascarilla y exfoliante casero. O puedes también adquirir el exfoliante y la mascarilla de Zaytú de Omni Life. Sí, y si tú quieres ser parte de Omni Life, escríbeme al 951-568-602. 951-568-602. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos ahí clientas y socias. Ser clientes gratis y socia tiene un costo de 129. Te dan una mochila hermosa con productos o una cartera que está 132, también con productos y catálogos informativos. Después del tónico voy a ponerme los sueros, sueros de rostro y suero de contorno de ojos. Y además me voy a poner este producto Omni Plus Gel que me está ayudando una barbaridad para mis pestañitas para poder fortalecerlas. Mira, solo es un poquito lo que me pongo. No sé si se nota. Cierras tu ojito, obviamente. Hola, Katy. Buenos productos de Omni Life. Sí, son buenísimos, chicas. La verdad, ¿para qué? A mí sí me está ayudando. Te digo porque yo antes me rizaba mi pestaña, que además no tengo mucha y es bien lásia. Me la rizaba y se caía completamente, no me aguantaba ningún rímel. Ahora se han fortalecido bastante mis pestañas. Voy a acercar un poco la cámara. Está muy como lejos. Ahí. Ya. Ahí está mejor. La verdad que es asombroso cómo esto se está borrando, Dios mío. Tanto tiempo lo he tenido y mira cómo... Lo estás viendo conmigo, ¿verdad? Mira, todo esto yo lo tenía como un bigote y mira cómo... Voy a acercar a ver. No sé si se logra ver. Mira cómo se está borrando. Es más, viene como que así. Uy, cambió la luz. Ya, ahí está. Mira cómo se está borrando. Esta manchita se está también, se está poco a poco atenuando. Así que la verdad que los tratamientos son largos, demoran, pero son efectivos. Claro, más efectivo va a ser pues un tratamiento láser, que va a ser un tratamiento como que pues más invasivo, ¿no? Pero yo como que me animo y me desanimo, pero vamos a esperar. A ver, yo voy a seguir esperando que los productos sigan haciendo efecto. Por aquí tengo la crema aclaradora que me la estoy poniendo por las noches en el área del bozo y en esta parte de aquí. Pero esta cremita sí te la pones después de hacerte el paso uno, crema limpiadora, espuma limpiadora, ¿no? Te pones la cremita en el área donde está la manchita. En este caso me la pongo acá y me la pongo aquí. En el resto de tu carita te puedes poner tu cremita hidratante nocturna. Ahora, si tuvieras esas manchas grandes que salen a veces en forma de paño, ahí sí pues tendrías que aplicarla en toda esa área. Katy, quiero usar alguna base porque mi piel es muy sensible. Yo no quiero que se vean las imperfecciones. Obviamente, todas queremos tapar esas cositas que a veces no dejan que nuestro maquillaje luzca impecable. Y en este caso te recomiendo la base de Seitu, el color Natural Beige, porque estos productos son hipoalergénicos. Willy Pérez Mimi. Willy Pérez Mimi, pero creo que tiene foto de mujer, no lo veo bien. Bueno, vamos a continuar. De hecho, están empezando a entrar, nunca faltan comentarios que están como que fuera de lugar. Pero es parte siempre de las transmisiones, parece que son cuentas falsas. O sea, no valdría ni siquiera la pena estar perdiéndola para comentarles. Así que, Willy Pérez Mimi, que Dios te bendiga grandemente. Willy, espero que pueda cambiar esa mentalidad y ese corazón que parece que no tiene cosas positivas. Bye, bye, Willy. Te bloqueamos. Chao. Sí, Fernandito Santilla. Es una falta de respeto total, pero no, no hay problema. Siempre hay. Ok, vamos a poner ahora el suero. Suero. Suerito. Este es un suero también. ¡Ah! Pensé que se iba a romper. No lo tapé bien, Dios. Me dolió. Ya lo veía en pedacitos. Pero lo bueno es que estas botellas son bien duras. Ya, ahí era. Ahí. Por eso es que lo tomé así. Tenía que haberlo cerrado bien. No lo tapé bien. Bueno, este es un suero de aloe vera. Sí, hay que dejar a los haters. Haters se dice ahora, ¿no? Los haters. A las cuentas fates. Sí, siempre hay. Si hay tiempo, los bloqueamos. Si no, es un poco difícil, ¿no? Estar pendiente de todos. El color de la base para cualquier tipo de piel es, sí, el Natural Beige. Aunque hay cinco tonos de base, el Natural Beige es como para chicas claras, para pieles trigueñas claras. Inclusive, hasta un poquito más bronceaditas que yo, le da el Natural Beige. Es un color que se acomoda muy bien. Precio de la rifa, 50 soles. Bueno, estamos aplicando el suero. Si te echaste mucho, como creo que es mi caso, no te preocupes, ponlo en tu cuellito. Ya está. Ahora vamos a poner el suero de contorno de ojos, chicas. Suero de contorno de ojos. Qué rico. Daniela, durnearás maquillaje. Ay, no, chicas. Espero mañana hacer maquillaje de todas maneras. Más bien, mándenme sus sugerencias. ¿Qué colores les gustaría que usemos? Hola, Erasto Vadillo. ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Vamos a ayudar con nuestro suerito de contorno de ojos. A ayudar a que estas zonas mejoren. Esta zona de la bolsa, la ojera. Para desinflamarlos. Ahora acá. Qué rico. Katy, ¿qué debo usar antes de echarme la base para que sea más natural? Pues, el secreto de un buen maquillaje es la preparación de rostro. Es decir, el skin care. Así se le dice, ¿no? Así, famoso, el famoso skin care. Pero que significa, pues, la preparación del rostro para el maquillaje. Un rostro hidratado. Un rostro preparado. Pues, va a reflejar también un maquillaje más prolijo. Es decir, un maquillaje que se vea más perfecto. Un maquillaje que se vea, sobre todo, bien hecho. Y hay que preparar el rostro. ¿Cómo preparo mi rostro? Por ejemplo, igual como lo que estamos haciendo. Tónico hidratante. Este, por ejemplo, sirve también en el maquillaje como primer para esta zona de tu párpado. Primer de ojo. Le dicen primer de ojo, pero en realidad es de esta zona, pues, ¿no? Del párpado. Katia, ¿es un maquillaje para boda? ¿Para la novia o para los que asisten a la boda? Cuéntame. Entonces, aquí, con esta bolita le voy a hacer masajes a esta zona. Ahí está. Ahí está. Para atenuar esas patas de gallo que a veces no salen, ¿no? Después de los 35, las patitas de gallo están por ahí. Están que se cuelan. Ya. Después del suero, pues, ya solamente me queda usar de día. Utilizo esta crema y mi bloqueador. Mi bloqueador solar. Pero ahorita, ya en la noche, utilizaría mi cremita de noche. A no ser que estés con tratamiento, tratamiento para aclarar algunas zonas. Como yo, por ejemplo, ya no me voy a poner la crema aclaradora. Porque ahorita les estoy haciendo demostración de un tratamiento nocturno. Pero en este caso, si tienes o quieres hacerte el tratamiento aclarador, solamente son tres productos. Uno, dos, tres para dormir. Crema limpiadora, espuma y la crema aclarante. Si, en el caso de que tengas manchas grandes. Si tienes, de repente, manchas pequeñitas, como por ejemplo, me lo tengo que poner aquí y aquí. Entonces, solamente en esas zonas te lo pones y en el resto, por aquí y por aquí, te podrías poner la cremita nocturna. Ya. En este caso, yo si hoy día no me voy a poner esta crema aclarante. Me voy a poner la cremita nocturna, que es esta. Es más, la vamos a recién inaugurar. Ahí está. Y voy a poner un poquito acá también. Yo utilizo la espuma limpiadora. Después de eso, ¿puedo maquillarme? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero antes de maquillarte, después de usar la espuma limpiadora, tienes que usar una cremita hidratante. Si tienes los sueros, también los sueros. Y si no tienes los sueros, al menos mínimo, después de la espuma, una crema hidratante. Para que tu rostro esté hidratado, tonificado, para recibir el maquillaje. Y no, de repente, hay gente que, no sé si han visto que hay personas que comentan, me maquillo y se me pone tensa la cara. Eso es porque no tonificaste, no hidrataste el rostro antes de el maquillaje. Inclusive, más que el maquillaje de marca, es usar una cremita hidratante o sueros, losiones que preparen tu rostro antes del maquillaje. Katy, ¿te aplicas Botox en el rostro? No, la verdad, no me aplico Botox ni tampoco algún tratamiento alterno. Pero me gustaría, más adelante, probar con la plasma rico plaquetas, que es tu sangre con vitamina C. Estoy tratando de ubicar dónde poder hacerme ese tratamiento, porque he escuchado que es muy bueno para el tema también de las manchas. Otra cosa es inyección de vitamina C al rostro. ¿Cómo lo hacen? Te sacan sangre de aquí, de tus venas, te sacan sangre, la centrifugan. Eso lo tiene que hacer una cosmiatra o una clínica estética. La centrifugan con vitamina C y te la inyectan en el rostro. Y te ayuda también a atenuar las manchas. Eso estoy también averiguando dónde poder hacerme, me gustaría, para ayudar a que el proceso de las manchas también evolucione un poco más. Botox, pues sí, conozco gente que se lo hace, pero hay que tener mucho cuidado dónde te lo haces, porque si vas a un lugar inadecuado te van a poner mal y luego vienen las consecuencias. Ya está, mira. Me he puesto esta cremita nocturna. ¡Qué rico! Hasta huele riquísimo. Ahora sí, yo ya estaría lista para ir a descansar. Recuerda que citas, si te quieres hacer el tratamiento aclarador, ahí sí son paso uno, crema limpiadora, paso dos y paso tres. O sea, crema limpiadora, espuma y la crema aclaradora. Eso es si tú deseas... Hola desde California, Shetil Rosales dice, usa los productos Seitu. Eso es si deseas hacer tratamiento aclarador. Pero si deseas el tratamiento nocturno para un cuidado de piel nocturna, lo que te comenté. Paso número uno, crema limpiadora, espuma limpiadora, tónico, sueros, tónico, sueros y crema nocturna. Mira cuántos productos son. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis productos para la noche. Seis productitos en la noche. No te demora mucho, como puedes ver. Es bueno cuidarnos nuestro rostro, ya, para que, pues, estés evitando por ahí líneas de expresión antes de tiempo. A mí la verdad sí me ha ayudado bastante en nueve meses. Yo puedo ver que ha ayudado a atenuar las patitas de gallo bastante. Ha mejorado estas líneas de expresión. Yo que me río siempre todo el tiempo. Y, inclusive, las bolsitas que tenía también han mejorado. Así que vamos a seguir, pues, cuidándonos. Recuerda que si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Así que tú tienes que poner empeño en cuidarte. Y tomar de las 24 horas del día más que 10 minutos para tu cuidado en la noche. Y, de repente, por ahí 5 minutos también en tu cuidado del día. O sea, mientras más práctica tengas, lo vas a hacer rapidísimo. Lisette, sí. Por ejemplo, en la mañana, si te vas a hacer tu maquillaje, te limpias tu rostro, lo lavas con tu espumita. Esto es básico, básico. Puedes usar tu tónico, tus sueros también, ¿ya? Y después de esto, si vas a también estar expuesta al sol, es importante que tengas tu bloqueador. Y si trabajas de repente dentro de una oficina, después de todos estos productos, tu crema hidratante. Tu crema hidratante, esa tiene factor de protección factor 15. Así que es muy importante que tengas una crema con protección solar. Y si no, tu bloqueador. Sí, está funcionando. Hola, Melisa Medina. Está funcionando. Me está ayudando a borrar las manchitas. Se ve cada vez mejor. Me gusta mucho. Y también recuerden consumir vitamina C. Por ejemplo, tenemos vitamina C, el One C Mix y también el Omni Plus. Cualquiera de estos dos, aunque este es todavía mucho mejor, el One C Mix. One C Mix Plus o el Omni Plus. Full vitamina C. Productos básicos que debemos tener para la piel en la noche. Mira, básico, 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 tiene que ser estos dos. No puedes dejar de, no te, o sea, no puedes dejar de tener estos productos. Porque este es como un pre, un pre jabón, digámoslo así. Es como una, una, es una crema que te va a limpiar. Así estás maquillada. Así no te hayas maquillado. Te va a ayudar a retirar todas las impurezas. Ahí voy. Todas las impurezas. Después viene el jabón, ¿no? La espuma. Estos dos tienes que tenerlos sí o sí, sí o sí. Y tu crema nocturna. Yo creo que con estos tres productos súper básicos para que tu cuidado nocturno sea efectivo. Y conforme vas avanzando ya puedes incluir los sueros de rostro, suero de contorno de ojos. Es decir, estos, ¿no? Por ahí, si quieres, este también, el de aquí también. Estos son los tres que después poco a poco vas a poder ir adquiriendo. Bueno, chicas. Una promoción de todos los productos. Bueno, estos productos son de la línea de OmniLife C2. Si ustedes quieren adquirir los productos, pueden escribirme al 951-568-602. Bueno, amigas. Bueno, amigas mías. Wow, qué rico me he relajado con mi cremita. Ahora sí ya estaría lista para irme a dormir. Pero antes vamos a hacer la rifa. Son 7 y 40. A las 8 y 30 es la rifa. Así que no olviden, los que desean participar en la rifa de hoy, adquirir su ticket. Solo para recordarte que Grupo A&M está realizando el sorteo de una super camioneta Toyota Hilux del año 0 kilómetros full equipo. El valor del ticket para el sorteo de la camioneta Toyota Hilux es de 50 nuevos soles. Entonces, en la descripción del video y en la descripción también en mensaje fijo, en mensaje fijo está la cuenta Yape, Plin, Transferencia BCP, Banco de la Nación también, a nombre de Luciano Arango Díaz, representante de Grupo A&M, para que puedas adquirir tu ticket. Una vez que adquieres tu ticket, mandas tu captura, ya sea un ticket, dos, tres, los que tú desees, mandas tu captura al 997-398-314 y te mandamos el número de tu ticket. Acá ponemos tus datos, tu dirección, tu región y tu teléfono. Esto gracias a Grupo A&M. ¿Cati, recomiendas pestañas una por una? Pues, la verdad, yo la usé bastante tiempo, siguen de moda, habrán mejorado, hay con efecto ruso, me encanta. Yo también quisiera ponérmelas, pero la verdad me ha costado mucho recuperar mis pestañitas, fortalecerlas. Así que a veces como que me animo y luego digo, no, mejor no. A mí no me fue muy bien, pero también creo que va a depender en dónde te las haces, quién te las hace. Yo creo que tengo esta zona muy sensible, entonces al pegarme pestañas una por una, perdí muchas de mis pestañas. Entonces, a mí en particular como que me gusta cómo se ve aquí, no le va a gustar verse unas pestañas hermosas. Pero digo que, no sé, no me animo, no me animo porque ya no quiero perder más pestañitas. Ok, chicos, entonces de aquí, chicas y chicos, repetir el número. El número para afiliarse a OmniLife mediante mi código es el 951-568-602. 951-568-602. Pero si quieres el ticket de la rifa, eso sí, al 997-398-314. Para que mandes tu ticket de la rifa que has adquirido de Grupo A y M, lo puedes mandar al 997-398-314. ¡Guau, qué rico! Ahora sí creo que me voy a dormir. ¡No, viene la rifa! Para los varones, Seitu, piel grasa. Para los varones, el tratamiento es completamente igual. También los chicos se pueden cuidar, solo que cambia el exfoliante. Hay un exfoliante para piel, para cutis graso, mixto a graso. Después todo es completamente igual. Bueno, chicas, ya saben, entonces, también si desean café detox de Garden Car, también al 951-568-602. Quieren comprar los productos de Seitu, información también al 951-568-602. Bueno, ahora sí, nos vemos más ratito para la rifa de Grupo A y M. Hoy se sortea, hoy se rifa un Nintendo Switch. Ahora sí, chicas, me voy, las dejo y nos conectamos en breve. ¡Chau, ya vuelvo! ¡Gracias! ¡Gracias!